Cada vez que te veo, me veo ser que ya la primera vez te siento tan lejos Haz atrás a llorar, si no sintieras lo mismo que yo, que estuvieras amigo Si para mí no cayó tu príncipe Si además elegí un amigo, si no sintieras lo mismo que yo, que estuvieras amigo Para mí no cayó tu príncipe No me muero por estar contando, que yo pueda salir pa' decirle que tu piso muere Vuelve, 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 vuelve Ni nada que no cae, ni nada que no cae, no, apara tu muñebre Por que yo estoy diciendo que quiero tu mujer, no digo que no quiero Mas tu de ti querés, tu eres todo tan sencillo Dice No me paren que nadie me llugar, dice Con mi matadora, que me quita roba, que me quita broma, que me quita roba Si tú siguieras lo mismo que yo, que pudieras salir conmigo Se me pasa ya que un amigo, si tú siguieras lo mismo que yo, que pudieras salir conmigo Fuera mi novia, yo, tu quisiera ir conmigo Fuera mi novia, yo, tu quisiera ir conmigo Haciendo lo que ella me pide yo Porque fue la que siempre quise yo Cierto y con ella no escondí yo Yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide yo Porque fue la que siempre quise yo Yo voy, 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 ya no es sufrir yo ¡Vamos y la cosa vamos allá, vamos allá!